Cuando me piden que le toquen rumba Como yo toco Dicen que todos los rumberos que oí por ahí Ya no caminan Que no suenan como hay que sonar Que tienen la sangre fría Que no le ponen a los cueros el corazón Que yo soy un rumbero mayor Que este ritmo es mi elemento Y mi toque es diabolengo señores Cuando me piden que le toquen rumba Se vuelven locos Y cuando suena mi recio tumba Les tiembla el alma Se le moja la ropa en sudor Y se empapan la conciencia Del sonido percusivo Alguien quiere su vida acabar Enajenado de emoción Por esta mágica y sabrosa polirritmia Que enquebranta la razón Cuando me piden que le toquen rumba Se vuelven locos Se vuelven locos Cuando me piden que le toquen rumba Se vuelven locos Cuando me piden que le toquen rumba La gente sale a bailar Porque la rumba soy yo Un saludo a los soneros De hoy, de mañana y siempre Aquí les canta el rey de la paz Pa' que la mase toda mi gente Cuando me pongo a sonar Los cueros de mi campo La gente sale a bailar Porque la rumba soy yo Acabando Llegueron los rumberos Luis Ramírez y Rey de la Paz Zumba Vaya típica Luis Oye el cuero Rumbero Oye el cuero Rumbero 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 Rumbero